¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cocinando con Fania. Hoy vamos a hacer un licuado lleno de vitaminas y nutrientes que nos ha ido muchísimo a mejorar nuestra salud. Es una gran fuente de fibra, también es rica en antioxidantes, tiene muchísimas vitaminas, tiene vitamina A, C, hierro, calcio, ayuda a prevenir la estoporosis, aumenta la fuerza de nuestros huesos para mantenerlos sanos debido a la cantidad de calcio que contiene, también fortalece el sistema inmune, es buenísima para combatir la ceguera nocturna. También mantiene saludables la piel, los huesos y nuestros dientes y también desintoxica y purifica la sangre y nuestro hígado. Además de que es un licuado bastante llenador, nos ayuda muchísimo porque tiene muchísima fibra, muchísimos nutrientes y nos mantiene llenitos por toda la mañana porque este licuado es preferible tomarse en ayunas. Gracias por suscribirse a mi canal, por darle manita arriba a mis videos y también por compartirlos, eso nos da muchísima felicidad. Acompáñenme a ver el paso a paso y la lista de ingredientes. Para hacer nuestro delicioso licuado lo que necesitamos son las hojas de betabel, yo tengo estos betabeles que conseguí y son orgánicos que son de preferencia lo mejor para poder hacer este licuado. Vamos a utilizar las hojas en este caso y las vamos, podemos utilizarla con todo y tallo o como ustedes quieran. Vamos a estar utilizando más o menos una taza de hojas de betabel, ya estaba perfectamente limpio, así es de que tenemos que asegurarnos que nuestras hojas estén limpiecitas y las vamos a cortar así en trozos. Como les digo, le pueden dejar el tallo si ustedes quieren porque también contiene mucha fibra y lo que sigue es que lo vamos a poner aquí en la licuadora. Así, vamos a estar ocupando también una zanahoria en la cual le vamos a retirar la piel. Porque así, esta combinación, aparte de que sabe muy rica, pues contribuye a mejorar la calidad de nuestro jugo, porque pues la zanahoria también tiene muchísimos nutrientes y es buenísima para nuestros ojos. Y pues este jugo nos ayuda muchísimo a combatir la ceguera nocturna, también mejora la calidad de la visión que podamos tener. Y entonces, pues nada más nos vamos a cortar así en trocitos y también va para la licuadora. También vamos a estar ocupando el jugo de un limón. Y le vamos a exprimir el juguito aquí en la licuadora. Y también le vamos a poner lo que es una tacita de agua. Y ya que tenemos aquí nuestros ingredientes, a mí me gusta ponerle un poquitín de sal. Es al gusto. Yo le voy a poner así nomás un piquetito para que sepa rico. Y hacer este licuador pues es sumamente fácil. Ya nada más lo ponemos en la licuadora y a molerlo. Y ya que está molido pues ya lo vamos a servir. Y finalmente así quedó nuestro jugo, nuestro licuado de hojas de betabel con zanahoria y un poquito de limón. Y yo pues ya le puse aquí una rebanadita de limón para que se vea bonito. Vamos a probarlo. Y hoy ya estoy lista para disfrutar de este delicioso jugo lleno de nutrientes. Sabe riquísimo con la combinación del limón y el piquetito de sal. Riquísimo. Pues ya saben, si quieren mantener sus huesos, sus dientes y su piel totalmente sanas. Incorporen en su dieta un delicioso licuado o jugo como este. Que sabe delicioso. Tiene un color muy café, muy oscuro. Pero ese es por el color que le dan las hojas. Queda riquísimo. Cabe aclarar que las hojas también se pudieran utilizar en una ensalada. Guisadas así con salteadas con ajito y cebolla. También saben deliciosas y puedes obtener los nutrientes de esta deliciosa hoja. Es una muy, muy buena manera de aprovechar estas hojas de este maravilloso tubérculo que es el betabel. O en algunos lugares le dicen remolacha, batarraga. Es la misma. Y pudiéramos utilizar todos los nutrientes que esta maravillosa, que será verdura, nos puede aportar. Además, es muy buena para prevenir la estuporosis. Además, sabe riquísimo y cae bien fresquecito en el estómago. Y pues tiene una gran fuente de fibra. Nos podemos beneficiar para todas esas personas que sufren de estreñimiento. Este adecuado, este jugo, les va a caer súper bien. También tiene muchísimas vitaminas. Aparte, está cargadísimo de antioxidantes debido a que es una hoja de color oscuro. Tiene muchísimos beneficios para consumirla. Incorpórenla en su dieta. Además, sabe bien rico. Te va a caer bien. ¿Y cómo se debe tomar? Pues un licuadito de estos en la mañana. Tiene esa energía para toda la mañana hasta que llegue la hora de la comida. Aparte de que te vas a beneficiar de todos sus nutrientes, es buenísimo que se lo tomen en ayunas porque es la manera de que su cuerpo va a absorber mejor los nutrientes. ¿Cuánto tiempo se debe de tomar? Pues la verdad es todo el tiempo que ustedes quieran. Que yo sepa, no tiene contraindicaciones. Sin embargo, mujeres embarazadas, consulten a su médico. Además, de que mejoran nuestros ojos, la visión de nuestros ojos de la ceguera nocturna, también tiende a aclarar un poquito la visión. Así que para todos los problemas de la visión, pues este juguito, este licuado les va a quedar bien. Anímate a probarlo, no te vas a arrepentir, está delicioso. ¿Quieren? Vengan, está riquísimo. Amigos, gracias por estar conmigo un ratito aquí en la cocina preparando este delicioso jugo. Está riquísimo. Además, es bien fresquecito. Si tú quieres, le puedes poner hielitos y te cae mucho mejor. Si estás visitándome por primera vez, te invito a que te suscribas, a que actives la campanita de notificaciones para que mis recetas te lleguen derechito a tu hogar. ¿Qué te parece? Además, es gratis. Si les gustó este video, por favor, denle manita arriba, compártelo en sus redes sociales para que la comunidad de Cocinando con Fania crezca cada día más. Recuerda, queremos que tú seas parte de nuestra familia. Mis queridos amigos, de dondequiera que tú me veas, de dondequiera que tú estés, te mando un gran, gran saludo, un gran, gran abrazo. Así bien fuertote, esperando que tu día sea maravilloso. Que el universo provea todo lo que necesitan para su felicidad y que su vida esté llena de bendiciones, de amor, de salud, de éxito, de puras cosas buenas. Y nos vemos en el próximo video. Bye. 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 Gracias por ver el video.